Sledgehammer Con la actuación estelar de David Rush Anne-Marie Martin Y Harrison Page Confía en mí. Sé exactamente lo que hago. Hoy les ofrecemos el hermano de Hammer. Hammer, no puedo creer lo que estás diciendo. ¿Encarcelar criminales potenciales al nacer? ¿Qué es lo que harás? ¿Ponerlos en una prisión para bebés? Si se reciten al arresto. Tengo que decirlo. Esta teoría tuya es totalmente obscena. Es cuestión de herencia. Criminales producen criminales. ¿Está bien? Dame un ejemplo. Ma Parker y sus hijos. La banda Dalton. Los hermanos James. Los Cassidy y Sundance Kid. Ya ves, Duro. Si visitas muchas tiendas, puedes encontrar algo muy bueno. ¡Arriba las manos! Hammer. Tira el arma. ¡Tírala! Me lo llevaré puesto. Drota este paquete. Ya lo tenemos. Llame a una patrulla, por favor. Te diré que probaré mi punto o idea. Te enseñaré que Sledgehammer y sus engendros y teorías son casos científicos. Hammer, eso es absolutamente innecesario. Si tú lo dices, está bien, mutante genético. ¿Qué hace tu padre? ¿Quién quiere saberlo? Yo lo quiero. Solo hago una investigación. ¿Qué hace tu padre? Es el dueño del periódico El Presidente. ¿Lo ves, Duro? El niño no tuvo oportunidades. Hammer, no vas a creer esto. Un hombre ha sido detenido por tratar de robar la mansión de los Wentworth. ¿Y qué? Bien, creí que esto sería de particular interés para ti. ¿Por qué? ¿Alguien ha muerto? No. Oh, entonces no me molestes, Duro. El hombre dice ser tu hermano. ¿Mi hermano? Oh, no he visto a mi hermano desde... Yo no tengo hermanos. Pues hay un hombre llamado Miles Hammer que lleva una hora en la oficina de Trong y jura ser tu hermano. Sí, Hammer, ya lo conocí. Es inteligente y guapo. ¿Qué te tocó a ti? El dedo para disparar. Y allí estábamos, parados en medio de los Shem Selysés. Capitán, ¿qué es lo que pasa? Un momento, Hammer. Tu hermano está en medio de una conversación estupenda. Bicho repugnante. Te daré una oportunidad. Hammer, quítale las manos de encima. ¡Hammer! Creo que estás enfadado por estas revelaciones, Leish. Yo jamás quise encontrarnos bajo circunstancias que fueran tan poco propicias. Creo que querías decir sospechosas, ¿no es así? A ver. Esto es muy serio, ¿sabes? Él es tu hermano. ¿Qué es esto? Solo un estúpido entra y reclama ser mi hermano. ¿Y ustedes le creen? Todo concuerda, Hammer. Bellman revisó todo. Está en el archivo. No lo creo. No lo creo. Quiero ver a Bellman. ¡Quiero ver esos archivos ahora mismo! ¿Quieres seguir a Capitán Tronc? Si supuestamente eres mi hermano, ¿por qué mis padres nunca hablaron de ti? Probablemente por miedo de su seguridad, Hammer. Aquí está el archivo, señor. Gracias. ¡Denme eso! Nació en Paysack, Nueva Jersey. Bien. Yo no fui el único que nació en ese estado. Sus padres fueron Jackie, Arms y Hammer. Bien, ¿y qué? Estoy seguro de que hay muchos Jackie, Arms y Hammers en esa ciudad. ¡Debe haber! Bien, aquí dice que de acuerdo a esto, naciste tres meses antes de que mis padres se casaran. Así que... ¿Cómo explicas eso, asqueroso? Sigue leyendo. Él creció en un orfanatorio. Así es. Papá y mamá me entregaron a nacer. Ellos tuvieron... Lo que se dice, dar un mal paso. Ah, metieron la pata. Eso suena muy romántico. No puedo creerlo. Todo concuerda. Mírenlo, ni siquiera se parece a mí. Claro que hay semejanza. Solo que él es más apuesto que tú, Slash. Bueno, si no te importa, creo que puedo hacer una llamada telefónica, ¿no? Oh, Mike, es por aquí. Usa mi teléfono. Es una llamada personal. Bueno, si es una llamada personal, usa mi teléfono. Bellman, enséñale dónde está mi teléfono, por favor. Está por ahí. Oh, Dory, permíteme. Permíteme. Aquí tienes. Gracias. ¿Qué es esto? Usa mi teléfono. No, usa el mío. No, levántame mis cosas. Usa mi teléfono. Hammer, afronta los hechos. ¿Qué? ¿Que ese criminal feo es mi hermano? No, que todos los engendros y las teorías de Slash Hammer son basura. Algunas veces se saltan generaciones. Pero son de la misma generación. Oye, Durón, no me confundas. Que se levante el demandado, por favor. Ahora viene mi parte favorita. La sentencia. Miles Hammer, la señora Wynward, ha decidido retirar todos los cargos en contra de usted. ¿Es usted un hombre libre? ¿Qué? Ahora, fuera de curiosidad personal, la corte quiere saber si no le molesta. ¿Cómo sucedió todo esto? Evelyn. Digo, la señora Wynward y yo llegamos a un acuerdo mutuo. ¿Entiende lo que digo? ¿No entiende? Objeción. Mire, espera un minuto. Usted no dejará que esta lata de aceite se salga con la suya. Hammer, ese hombre es tu hermano. ¿Sí? Y yo voté por Mondale. He visto tomar mejores decisiones con una tabla ouija. Una palabra más como esa y lo detendré por desacato a la corte. Si usted me detiene, solo habrá desprecio. Señoría, por favor perdone al inspector Hammer por hablar demasiado. Él acaba de descubrir que somos hermanos y me parece que mi calidad de acusado lo ha enfadado mucho. Señoría, puedo hablar a favor del acusado. Él quiere que usted lo culpe. En verdad, sin piedad, eso es una nota directa. Quiere ir a la cámara de gas. Él me lo dijo. Podría amablemente quitar su mano de la boca del demandado. Imagino que es un golpe para Slech, un destacado ciudadano y un oficial condecorado el ver a su hermano en un juzgado. Le aseguro, señoría, esto no volverá a pasar otra vez. Claro que no, si usted lo pone tras las barras mientras tiene oportunidad. Estoy absolutamente impresionada por su falta de compasión hacia su hermano. Es definitivamente inhumano. Es muy amable de su parte. Esta corte entra en receso hasta después del almuerzo. Muy bien, Miles. ¿Qué es lo que harás ahora? Encontrar un lugar para vivir, eso creo. Hammer, es tu hermano. ¿Se puede quedar contigo hasta que encuentre un lugar? En mi edificio no aceptan mascotas. Bien, si Hammer no te ayuda, te podrás quedar en mi casa. Estoy muy decepcionada de ti. Te preocupas más por tu arma que por tu propio hermano. Yo crecí con mi arma. Ya disparaba antes de caminar. Bien, ¿qué es lo que pasará? De acuerdo, de acuerdo. Gracias, hermano. ¡Basta de sentimentalismos! No he vivido con un ser humano en toda mi vida. ¿Estuviste casado? Es lo que quise decir. Bien, aquí es. Apuesto que tú lo decoraste. ¿Cómo adivinaste? Somos hermanos, ¿recuerdas? Hammer, eres hombre muerto. Hammer, eres hombre muerto. Hammer, eres hombre muerto. Ah, no creí que le hablara. Parece que tienes un club de admiradores. Está bien, amigo, no estoy de humor para tus gracias. En las últimas 24 horas me he ganado un hermano y un compañero de cuarto. ¿Qué voy a encontrar después? ¿Que tengo dos hijos? ¿Qué no te dije? Cierra la boca. Solo bromeo. Sabes, es curioso. Yo siempre supe que había otra parte de mí en otro lugar, la otra mitad. Sí, dicen que los hermanos están psíquicamente unidos. Sienten lo mismo. ¿Tú crees que sea verdad? No lo sé. ¿Te sientes homicida? ¿Por qué eres tan hostil? Ah, eso es interesante. Un blanco en tu departamento. Reanima mi humor. Ya no lo necesitaré más, ahora que estás aquí. Bien, Slade, ¿dónde empezamos? Tenemos 40 años que hay que recuperar. No me golpees, a menos de que sea, en serio. Quiero que mañana te vayas de aquí y encuentres trabajo. Tal vez haya una tienda que necesite un nuevo maniquí. Claro, claro que sí. Y no te pongas muy cómodo. Si la dueña del edificio sabe que estás aquí, es adiós, amigos. Es muy estricta. Señor Hammer, ¿hay alguien allá adentro con usted? Sí, un minuto, señorita Steinberg. ¿Ves? Muchas gracias. Tratando de meter a un compañero de cuarto. No es lo que usted piensa. Este tipo dice ser mi hermano y... ¿De veras? Sí. Tiene muy buena presentación. Es muy hermoso su collar. Es Fijian, ¿verdad? Anui, Anui. Misuli, Tati. ¿O su? ¿Era ni Tutu, no? Bien, el señor Tutu ya se iba. Para nada. Él es bienvenido a quedarse. Por el tiempo que quiera. Estaré esperando para poder hablar con usted. Así podemos discutir el... Wikibitiki ritual. ¿Luani? 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 Wikibitiki, ¿eh? Obtienes bastante con tu atractivo. Bueno, ella es fantástica. ¿La conoces bien? Podrás dormir en el sofá. Debemos tener algo en común. ¿Te gusta el ajedrez? No. Prefiero juegos de habilidad mental y fuerza... ...como el cranear. ¿Qué bueno? ¿Te gusta el canotaje? Estupendo. No. Romper cráneos. Entiendo. Tal vez no tengamos nada en común. Excepto mamá y papá. Mamá sí era bonita. Sí, eran fabulosos. Creo que no los llegaste a conocer muy bien. Oh. Nos hablábamos de vez en cuando. Y sé que estarían ahora muy orgullosos por uno de sus hijos. ¿Sabes? Yo... ...tenía un libro con todas tus hazañas, Slash. Estoy muy orgulloso de ti. Bueno. Creo que ya es hora de ir a dormir. Bien, quédate en la cama. Es más blanda. Gracias, Slash. Descansa, Miles. Hola, Mati. Soy yo. Hammer mordió el anzuelo. ¿Hablas en serio? Oh. Oye, Hammer. Mira, le conté a mi familia sobre tu hermano. Y les gustaría pasar esta tarde a mi casa. Tú sabes, para que conozcan a mi hermana y todo eso. Sí, ¿por qué no? Pero no invites a mi hermano. ¿Sabes, Duro? A la próxima persona que admire a mi hermano... ...le llegará un mensaje al corazón de calibre 44. Eso que oí no es por celos, ¿verdad, Hammer? Claro que no. ¿Qué puede tener él que no tenga yo? Él es atrevido, agradable, educado. Se viste mejor que tú. Bien. Ya me tengo que ir. ¿Y por qué está tan arreglada? Marcel Marceau usa menos maquillaje que tú. Tengo una cita. ¿Cómo que una cita? ¿Una cita? ¿Quieres decir una cita? ¿Quieres decir como una cita, una cita, una cita con un nombre? Sí. Con alguien que tú conoces. Tu hermano. Duro, no puedes hacer eso. Hammer, en mis horas libres yo puedo hacer lo que quiera. Está bien. Si en verdad quieres una buena cita, te dejaré con un ladrón en la celda. Por lo menos está listo para hacer una relación. Tienes suerte. Eres mi única chica. ¿A quién le hablas, Hammer? Ah, solo la... Estaba... Limpiando. Miles, cuéntame algo de tu vida. ¿Qué hay que decir? Me... Me gusta la gente. He viajado de lugar en lugar. ¡Ven acá! Hay cosas de las que no estoy orgulloso y aprendí de manera difícil. Sí, te voy a orugar que no lo vuelvas a tomar. ¿Entendiste? Me gusta el tenis, andar a caballo, polo, squash, badminton, las escondidas. Sabes, es tan opuesto. Dos hermanos, misma familia, mismos genes. Y uno de ellos anda tan... mal. Eh, bueno. Creo que solo soy una víctima de las circunstancias. Ah, yo me refiero a Sledge. No hablo francés. Tú tendrás que ordenar por mí. ¿Está bien? Para la mademoiselle Cookie Sajan, y para mí, yo votaré escargot. Je vengo, s'il vous plaît. Perdón, señor. Es su vino. Este no es Chateau Neuf de Pab 1970. Oh, bueno, señor. Es del 73, estúpido. Perdone, señor, pero estamos escasos de ese vino. Vuelva allá y táigame un Montraché 79. Sí, señor, ahora mismo, madame. ¿Dónde aprendiste tanto sobre vinos? Pasé alguno de mis años en prisión en el Valle Napa. Pero todo eso ya pasó. Ahora doy mi mejor cara. Al conocer a mi hermano, me di cuenta de mis errores. Ah, ¿dónde estará? Se ha ido por diez minutos. Entiendo. Estás empadada. Yo también. ¡El silencio! ¡Que estoy tratando de pensar! Gracias, Miles. Es un lugar muy bonito. Siempre quise venir. Yo quiero agradecer a mis clientes. ¿Quieres bailar? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Déjame! ¡Clarca! Me encanta bailar. ¿Y a ti? Lo siento. No puedo cambiar. Estoy con mi dama. ¿Esto sucede todo el tiempo? Solo cuando estoy en público. ¿Sabes? No puedo creer que Sledge sea tu hermano. Pues sí. Lo es. Bueno, en ese caso, tal vez puedas contestarme una pregunta. Algo que me muero por saber. ¿Mi segundo nombre de Sledge es Alfred? Claro. Seguro que lo es. Sledge Alfred Hamer. ¿Puedes creerlo? No, ese es el nombre de mi yo. Y debí haberme confundido. Sledge no tiene otro nombre. Ah, no es verdad. ¿De dónde saqué a Alfred? No lo sé. ¿De dónde sacaste a Alfred? ¿De dónde sacaste a Alfred? ¿De dónde sacaste a Alfred? ¡Haner, tengo algo que decirte. Oye, no quiero oír los detalles sangrientos, ¿de acuerdo? Es sobre Miles. Encontré algo terrible anoche. Déjame adivinar. Duerme con la boca abierta. Él no es tu hermano. ¿Es mi hermana? No, él en verdad no es tu hermano. Lo engañé al preguntarle tu segundo nombre anoche. Pues, no tengo otro nombre. ¡Exacto! ¿Y? Y él dijo que sí tenías. Ahora, ¿cómo pudo alterar tu archivo para que coincidiera? No lo sé. No hay ningún lugar donde pueda obtener esa información, excepto en mi archivo personal. Y está clasificado. ¡Belman! Dijo que si le daba la información sobre el inspector Hammer, él se casaría conmigo. ¿Y le creíste? ¿De qué estás hablando? Tú le creíste que era tu hermano. Bueno, yo no le... No... ¿Por qué quería que las personas pensaran que era su hermano? Dijo que necesitaba otra identidad. Una personalidad que lo cubriera mientras pensaba cómo robarle a la señorita Wentworth. Así que le dije sobre usted, porque usted no tiene familia. Luego me enteré que tenía negocios con la señorita Wentworth. Y todavía lo amo. ¿No tienes autoestima, mujer? No. Bueno, hice una pregunta tonta. ¿Qué es? ¿Cuál es el verdadero nombre de Miles, Matty? Bruce Radish. Es un desempleado de Broadway. Es actor. ¿Actor? Más bajo después de criminal. Es hora de que le cierre el telón. Hammer. Tu hermano fue atrapado en la mansión Wentworth. Tiene un rehén. Viste como tú. Usó tu placa para entrar. Y ahora dice que quiere verte. Está bien duro. Vamos. Enciérrala. Hammer. Dile a tu hermano que lo de la cena está en pie. Vamos, Miles. Ríndete pacíficamente. Arreglaremos esto en forma civilizada. Déjala ir. No, capitán. No hasta que hable con Slash. Perdón por llegar tarde. Pero parece que llegué a tiempo para la diversión. Hammer. Tú no le dispararías a tu propio hermano. O sí. Eres un fratricida. Capitán. Miles en verdad no es su hermano. Todo fue una farsa. Él es un actor desempleado. Sí. Le gusta hacer drama. Me pregunto de dónde habrá sacado tantas municiones. Debe haber quitado el candado de mi escritorio. Slash. Saca a todos de la casa o ella pagará. Y yo creía que los actores amaban al público. Capitán, ¿por qué no saca toda la fiesta de aquí? Es asunto familiar. No, Hammer. De solo pensar en dejarte aquí con estas piezas de arte, el estómago se me hace chiquito. Ah, tranquilo. ¿Qué podría yo romper? Además, ¿dónde están los Wenworth? Solo la sirviente estaba en casa. Los Wenworth están en una junta republicana en Caucus. ¿Dónde? En el Club Lears. Vamos. Me estoy impacientando. Bien. Estaremos en la puerta de afuera. ¡Está bien! ¡Nos vamos! Bien, chico guapo, ya puedes salir. Estamos solos. ¡No dispare! Confía en mí. Nunca fallo. Yo me refiero a Miles. Es tan atractivo, tan maronil. ¡Mujeres! Todo el tiempo supe que no eras mi hermano. Pero ahora lo probaste. ¿Qué quieres decir? Que no asesinaste a nadie. ¿Pensaban que eran hermanos? Claramente él es mucho más guapo. Pensándolo bien, creo que mejor fallaré otra ocasión. Pero ¿sabes qué es lo que más me enfureció, querido hermano? ¿Que tome tu traje? Bueno, eso también. Pero más que eso. Que trataste de jugar con mis sentimientos. Los pocos que tengo. Ah, mira, de veras lo siento, pero por lo menos me das una ventaja. Dame la oportunidad de escapar. Sí. Eso suena bien. Lo hará más interesante. Primero déjala ir. Pero él me ha prometido llevarme a la ópera. Tal vez otro día. Te daré cinco minutos. Gracias, Adlaich. Nunca te arrepentirás. Lo sé. Sí, bien hecho, Duro. ¡Jámer! Tiene que darle su crédito. ¿Cuál es? Que es un actor que hace las escenas peligrosas. ¿Qué están haciendo? Solo revisamos tu árbol genealógico. Tratamos de ver con quién estás relacionado. ¿Y qué han encontrado? Oh, esto es fascinante. Tus raíces llegan hasta Iván el Terrible. Qué bien. Sabía que tenía un tío Iván. ¿Sabías que eres pariente lejano de Gengis Khan? Bien. Tenía una tía Khan, Joan Khan. ¿Eres descendiente directo de Gandhi? Pues, hay una oveja negra en cada familia. Era un tipo calvo que usaba una sábana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.